Mi permiso, muy generoso aquí, el presidente me cedió el lugar en el micrófono, muchísimas gracias. Saludarlos a todos y a todas ustedes, darles la verdad un saludo muy fraternal de parte de la señora gobernadora. Hace unos días estuvimos platicando, mi líder y yo ahí en mi oficina, y le tocó platicar con la señora gobernadora donde él le informaba de esta reunión y le encargó mucho que saludara a todos y le daba mucho gusto que nos reuniéramos con ustedes en esto que decía muy bien la diputada, esta reunión para lograr o para reafirmar la unidad cenecista. Para mí es de verdad un privilegio poder estar aquí con ustedes al lado de un ex gobernador muy querido, sobre todo por la CDC, de estar al lado de mi presidente, de estar al lado de un gran líder. No entendemos, si hablamos del campo, si hablamos del tema agrario dentro de nuestro partido, se nos viene inmediatamente a la memoria, obviamente, Trinidad, claro que siempre está presente entre nosotros, como también no podemos entender una plática del campo sin mencionar a quien fuera, como bien lo decía ahorita que todavía se le notaba el corajito varias veces diputado local y diputado federal, y eso que no se le hizo vicio, dicen no. Pero la verdad es un liderazgo de los que uno aprende. Yo las veces que he platicado aquí con mi líder, con don Nacho, la verdad, el campo yo siempre lo he dicho, el campo nos enseña o nos da una sabiduría distinta, porque el campo nos enseña a respetar tiempos, el campo nos enseña a valorar aquello que crece, que nace, y nosotros, porque yo me considero alguien que gracias al trabajo del campo, a veces estoy agarrando la pala y el pico, otras veces apoyándome en el trabajo, como bien lo decía Nacho, de quienes laboran en el campo, yo de ahí salí, y lo que poquito tengo, o mucho tengo, se lo debo a una persona que es mi señor padre, que sigue todavía trabajando en el campo, y que me enseñó a respetar lo más querido, eso que nace y crece y que ustedes cuidan, ya sea el ganado, ya sea la agricultura, ahí es donde aprendemos a cuidar la tierra, a buscar la buena tierra, como dice, a cuidar el agua, a cuidar los animales, a cuidar la siembra, y esa sabiduría que te da el campo, yo siempre la veo reflejada en las pláticas con don Nacho.